Música Gracias hermanos Gracias hermanos Gracias hermanos Hermano José Deje el órgano ya Hermanos Hoy he venido con una petición especial El otro día he tenido una experiencia Experiencia mística Resulta que fui al garaje Para que le dieran un chequeo a mi Mercedes Porque Argo Argo estaba mar en ese carro Entonces después que me lo dieron Decidí salir a probarlo O sigas con la panderetita esa hermano Decidí salir a probar El Mercedes Por las carreteras de Puerto Rico ¿Y sabes lo que descubrí? Un hoyo ¿Qué? Un hoyo Incubo que hoyo ni hoyo Descubrí que en Puerto Rico hay pobreza Hay hambre Hay nenes esmayaitos Niños esmayaitos con las pipitas así Hinchas Y no están hinchas de comida Están hinchas de lombrices Por eso hermanos Hermanos del curto del hermano Emanuel Yo me quedé anodadado ¿Y saben por qué? ¿Saben de quién es la corpa? ¿Saben de quién es la corpa? ¿Saben de quién es la corpa? ¡De la contralla pandana! La culpa es de ustedes! ¡No! ¡No! Porque en este país hay mucha abundancia Y no nos damos cuenta de todos lo que tenemos miren este ínculo a eso me refiero mira como tiene el oro saca el dedo y te lo aplasto eso es cosa del diablo por eso hermanos por eso hermanos yo llegué a una conclusión y es que todo he decidido que ya no voy a hablarle más de mis deudas no voy a hablarle más de cómo tengo atrasado los pagos del mercedes porque ya no me importa si el banco se queda con el mercedes esta noche la hermana clara la hermana isabel van a recoger dinero por favor donen porque todo el dinero que ustedes contribuyan se lo daremos a los a los niños pobres ínculo todavía no no me tiran me llores todo lo que ustedes me donen hermanos hermanas por favor pasen el zapacón todo lo que ustedes donen hermanos será bien recibido por el curto del hermano Emanuel recuerden gracias todo lo que ustedes donen recuerden el hermano Emanuel se los va a duplicar hermanos y recuerden que por cada 100 dólares que ustedes donen les voy a regalar completamente gratis gratis no hermanos les voy a regalar completamente gratis el cassette de la congregación del hermano Emanuel suelten suelten completamente gratis con el hit ya llegó la hora de herr así que donen Dios mío permítame hoy me caigan 60 moldeas de levante de la boca que es malamiento blanco miren esto hermanos miren esto es aquí un vivo ejemplo de un hermano que viene a donar un hermano que no tiene nada viene a darnos algo yo no vengo a dar un divino que no no yo soy el presidente yo soy Findingo Lengua Muerta el hermano el presidente del ATH el hermano Findingo Lengua de la cruce el ATH eso son esas cajitas maravillosas que dan dinero no ATH es asociación de ambientes todo el tiempo y tenemos la boca abiercita y las tripitas abiertas para que nos echen zapacones y zapacones de guajito y zapacones ay Dios pero hermano como yo sé como yo sé que usted tiene hambre como yo sé que no le está tomando el pelo al hermano Emanuel yo quiero que usted sepa que yo vengo todavía tres metros de tripa que no las he estrenado no las he pasado una por dentro esta mañana una tripita me gritó socorro socorro las tripas le gritan socorro claro y están vacías mira mi examen médico quiere ver vamos a ver ahí lo tiene la placa y todo Dios mío esto es increíble hermano su esófago tiene tiene telaraña y moho pero hermano usted sí ha pasado hambre imagínate que yo no me como un pollito frito desde que alcafre de son chanes le cortaron las tripitas del ombligo y después como viendo los los anuncios de los supermercados hay que poner a los shoppers los shoppers le pongo al shopper le paso la lengua al shopper le pasa la lengua al shopper hermano eso es lo único que puede hacer pero hermano usted se asegura que usted no come no come se lo puedo asegurar estoy muerto de hansel bendito mira para Dios sepa hermanos vamos a oír el testimonio del hermano findingo mira no esa no estoy soñando unos sueños bueno yo tengo el seso craqueado de veras hermano sí porque ¿sabes lo que sueño? ¿qué sueños hermano? pues anoche soñé ay bendito que yo estaba acostado en un matriz así ajá y el matriz era de mollejita solita completo el matriz mollejita y mollejita y mollejita entonces la sábana cuando me fui a robar el pastelillo de chapín uno amajado con el otro y me los pies por encima y entonces después cuando puse la cabecita mía en la almohada la almohada estaba llena de langosta de langosta y entonces yo mire eso ay Dios mío ¿y qué pasó? eso es que va a estar cojada de nervio se la pasa consultando con la almohada ajá por la langosta yo cogí aquella langosta en el sueño ajá ay yo estoy craqueado no por favor continúe hermano eso es cuando cogí la langosta aquella que dije luce clara la acción y le voy a dar la moldida en el sueño vino un mosquito y me picó la punta de la nariz y que hermano por favor no diga nada más hermana hermano 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 no diga nada más hermano por favor vamos a darle todo lo que hemos recogido todo todo hermano porque usted necesita más que nosotros mi mercedes se lo puede llevar el banco mañana usted necesita este dinero te enfermo hermano hermano ay bendito con esto me voy a mandar a buscar a África un elefante de esos grandes y lo voy a hacer picadillo y me lo voy a comer en tres meses id buen hombre y comer gracias hermano gracias hermano comer no me ensucie el traje comer hermano permita Dios me callan siento y hermanos y con esto finalizamos el curto de hoy gracias y buenas noches hermanas estuvo genial lo del tipo ese esmayado bueno fue una actuación tan increíble así que pueden decirle ya que vuelva con los chavos ay eso le quedó tan lindo que es esto más bonito sí 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 por eso porque digo actuando yo me llevo a Braulio Castillo hijo hermana por eso yo voy a mí aparte de que debemos contratar a ese hombre más a menudo porque vamos a hacer unos curtos en otros pueblos de la isla así que vamos a llamarlo más a menudo así que por favor dígale que traiga el zapaconcito hermano lo que pasa es que a la persona que se supone que se contratara no vino no pudo o sea que ese señor de verdad necesitaba el dinero ay usted es un ángel que ese tipo se llevó a mis chavos esto es cosa del diablo el diablo quiere volverme loco chau 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 chau